La expo flora organizada por el diario ABC Color arrancó este viernes en el centro de convenciones Marisca López. Una gran variedad de flores de diferentes especies adornan esta exposición que se extenderá hasta el domingo. Este es el bonsai de azalea, este está a 200.000 uraníes, y este es el bonsai de lapacho, este está a 150 y este es el bonsai de ciprés, este está a 100.000. Los visitantes podrán encontrar hasta productos artesanales para decorar el jardín. Estos por ejemplo son piezas únicas de cerámica, hechas a mano, totalmente de arcilla, es natural, todo trabajado a mano, y se puede tener la interperie también. Es un jarrón para poner los jardines, para poner flores adentro, está en 130.000, son piezas únicas. La empresa Peterson presentó una línea de productos para la jardinería. Tenemos desde kit para jardinería, para hacer plantaciones, transferencias de plantas, tenemos desde este sistema de riego, tenemos de soplo aspiradora que vendría a ser para quitar todas las hojas del patio, también tenemos corta césped, tenemos inclusive motosierra para de repente hacer algunos cortes de madera dentro de nuestro jardín. Los arreglos florales elaborados de la manera más creativa representan todo un atractivo en esta exposición. Podría ser de repente para un casamiento, un 15 años, es más o menos el estilo de modelo que presentamos para la gente que quisiéramos menos eso, algo más rústico sería. ¿De qué está preparado? Y ese tiene gixófila y va con motas de rosas rojas que sería freedom, para que le dé ese efecto más reluciente. Los juegos de sillas y mesas de madera ecológica para el jardín sin dudas llaman la atención de muchos visitantes en la feria. Resiste al agua, al sol, puede estar todo el día al sol que no le pasa nada. Como de costumbre la empresa CIOPAR expone sus piletas y otros productos que no pueden faltar en el jardín de la casa. Precios variables, económicos, el cual uno puede acceder sin ningún problema. Un ejemplo, una piscina autoportante, 330 mil guaraníes para poder divertirse en la casa. Sería más o menos 2.400 litros de agua. En esta expo, Agorofiel ofrece una amplia variedad de productos para el jardín, como insecticidas, fertilizantes y abonos. Los visitantes también pueden evacuar sus consultas a los profesionales. Entonces la gente se acerca, nos hacen todas sus consultas y nosotros podemos orientarle de cómo utilizar, para qué sirven los productos. La Expo Flora continúa este sábado de 1 de la tarde a 9 de la noche y el domingo de 11 de la mañana a 9 de la noche. Aparte de la exposición, las personas interesadas pueden acceder a charlas sobre jardinería a cargo de profesionales en el sector. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color. Gracias. Gracias. Gracias.